Hola chicos, estáis en Cooper Styles, soy Cooper y bueno, vamos a jugar a un juego de Miedo, Witch. Bueno, en principio no vemos nada raro. Oh Dios, es una un corazón. Vale, aquí tenemos las tiglas para andar. Joder, joder. Joder, está muy subido el volumen. Vamos a bajarlo un poco. Joder, miedo. Mesa, me hambre. En serio, te estás riendo de mí. Joder. Vamos a pirarnos. Exit. No, tío, hay que subir arriba. Hostias, hostias, que rápido va. ¡Susto! Joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. No hay ninguna llave. Entonces, ¿cómo seguir la cabeza? Tres. 3 2 la virgen la virgen a ver por abajo por lo cual nos hemos dejado tiene que haber algo por aquí tiene que haber algo por aquí exit arriba uff exit dejadnos salir vamos a caer para arriba joder venga hombre vale chicos después de haber hecho un corte ahora veo que están aquí las llaves como para verlas bueno esta mas bueno pues son las llaves las dos a la puerta joder llave es igual a cabeza mas corazón joder joder virgen me ha bajado me ha bajado porque me ha entrado un poquito tomo joder uff dios vale a ver creo que me han dado no me ha dado nada no me ha dado nada que hay ah vale vale a la tuberia vamos a la tuberia joder 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 tío fuera joder dios uff bueno ya tengo la llave 3 la llave 3 la llave 3 ole un corazón que te di ah mira los tipos los que han hecho el juego se me sustituirá se me sustituirá no se me sustituirá cabeza a ver ostias ostias pilla pilla que hace se va a poner la cabeza ostias susto 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 me esta mirando hola joder madre mia uff no me meto ahí ni de coña voy a por el corazón que pero como co tipo o No viene la tía por el corazón No viene la tía por el corazón Tía no viene la tía por el corazón Está terminando a ver si abre la llave Oh, se me cerró la puerta Venga, abre la llave Abre, abrinos, vamos Venga, abrinos Tú, abrinos, vamos ¿Qué miras? Joder, ¿por qué me miras mal? ¿Eh? ¿Eh? Me va a matar No, no, no Joder, qué susto tía Mira, me va a matar ya Joder 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 Tengo un número de hostia Mira, ya, ya, ya Tate quieta Joder Joder Venga, venga, venga Venga Venga, venga Vamos a ver Pues se ha acabado el vídeo Y nada, chavales Nos vemos Hasta luego Hasta la siguiente Si os ha gustado Dadle like Y favoritos Y hasta la siguiente T T Y Gracias.